Hola que tal chicas y chicas de youtube y aquí Jaime Game comentando desde un pequeño Inboxing y bueno que voy a Inboxear hoy después de tanto tiempo de no haber subido después de que dije que iba a volver a subir para tener un poquito de problemas con la computadora que armé ya que no puse un procesador adecuado pero yo creo que a partir de hoy ya voy a empezar a subir digo videos y bueno lo que voy a traer hoy es este es un joypack joypack control como ustedes lo quieran ver pero ustedes se preguntarán bueno y nosotros que pendejos nos interesa un joypack o un joypack un control para computadoras disculpan si se escuchan mis pájaros cosas que son las 20 para las 7 del mañana cabrones este no ha podido dormir nada bueno ustedes se preguntaron por qué este un control de APC porque estaba jugando este con este control pero ya no ya no me sirve ya es un poco viejo un poco obsoleto y ya que ya me acostumbré mucho a lo que es el control de Xbox por eso compré este control lo interesante de este no es tanto de que es igual de Xbox bueno no se puede meter a lo que es Xbox escuchen un carros porque mi papá acaba de llegar este lo importante de esto es que como pueden ver aquí esta marca se preocupa más que nada no tanto por el medio ambiente si no se preocupa por reutilizar materiales que pues contaminan como es el práctico del control viejo que yo bueno no lo voy a tirar todavía sirve pero ya no me acostumbro mucho con los juegos que voy a pasar a subir ahora si lo importante de esto es que este control este material es reciclado este hace prácticos reciclados eso es importante cariñeros ahora si muchos agarramos y compramos pendejera y media sin fijarnos la contaminación muchas veces de lo que va a causar esto de lo que va a causar lo que nosotros compramos y por eso ha decidido pues comprar este control de esta marca este la marca la dejará en la descripción es una marca que créanme ya cheque su página y en verdad trabajan pro del medio ambiente no un contra y al igual que esta pinche lucecita la amparita de luz de ex muy este muy adaptable me gusta osea no no es una luz que que chinga sino una luz este que aguantas la neta y bueno vamos a desempaquetado y esta cosa con las super tijeras ya saben mi papá va a decir mi pinche hijo esta bien loco casi no duerme y se pone a grabar ya lo se y bueno carnal ante consejo para los que quieren armar crear su propio monstruo gaming o su propia computadora gaming yo le digo monstruo porque la neta unos arman pinches monstruos la neta este compran procesadores adecuados para multiprocesamiento que dijiste Jaime procesadores que sean de mas de mas de 4 núcleos o 4 núcleos por lo minimo que aguanten varios procesos a la vez yo aqui combatia el arroga que el amd a4 4000 este a la chingada esto a que pedido ya descubri como funcionan las barritas detectoras cuando uno se quiere robar algo funcionan por medio de esta madre carnal muchas cosas va ahora si y bueno ya que abre esto vamos a ver para que funciona y que trae ok aqui esto lógicamente nos dice que es por usb es un modo digital y análogo tiene dos funciones se puede conectar a consola sus joystick tienen este ejes mas a 15 pulsaciones y tiene vibración y aqui vienen las características que son control de reemplazo para consola de xbox opción 360 que tengo este compatible con varias funciones a control alámbrico foto de salida para auriculares eeeh que hubo ah pues de neta periodo que cuesta foto de salida para auriculares 4 ojes análogos 2 botones análogicos 15 teclas digitales efectos de vibración horreales como golpes explosiones disparos no requieren controladores adicionales osea que nada mas o instar y bueno aquí como el típico este ya saben el manual del usuario y toda esa mamada como configurar las características instrucciones y todo eso ok esto lo dejo por aquí y ahora si vamos aca que es lo importante sacamos esto y bueno como aquí pueden ver el usb es un cabre grueso no es cualquier cabre y es un cabre sumamente largo si me auguro y bueno osea como pueden ver es la misma cosa que ahora si que uno de xbox 360 en si son idénticos a diferencia de que este tiene el logo de la marca y este globo de xbox osea no se diferencian a nada lo único que si que noto es que los mandos este los joysticks de control de xbox son un poquito más duros que estos pero esto si creo que se puede ajustar la sensibilidad y toda esa mamada y bueno carnales ya saben para los que ah mira pues si se preguntaban que si trae eso si lo trae este para los que este se preocupan la nata por el medio ambiente y no quieren que de cierta manera este tipo de controles se vayan nata manta a la basura compren osea controles que son creados por medio de controles viejos de la neta para que no se contaminan más nuestro planeta y bueno carnales nos estamos viendo no